Esta es mi breve historia en un mundo llamado Project Zomboid. Os presento mi nueva casa, un duplex perfecto para la vida de un hombre soltero como yo. Amplio salón, habitación superior y un jardín repleto de vecinos que deseaban darme la bienvenida, pero que eran un poco intensos y tuve que defenderme de sus abrazos tóxicos. Pero eran demasiados y me vi obligado a huir. Pensé, tal vez no sea este el mejor lugar para vivir. Salto la valla e intento pedir ayuda, pero a cambio de ello, lo único que recibo es un severo mordisco. Y me tuve que defender. ¡Una pelea a muerte! Encontré un vehículo, Dios mío, que tenga las llaves puestas, pero no, ni siquiera pude entrar en él. Me perseguían por todas partes esos vecinos inquietantes que tantas ganas tenían de saludarme y darme la bienvenida a mi nuevo vecindario. Debía huir, debía escapar de aquella gente tan intensa. Y no me quedaría más remedio que optar por una acción que pronto se convertiría en una rutina en mi vida. La ocupación ilegal de viviendas. Así que me metí en el primer sitio que encontré. Decidí arrancarme la camiseta estilo Hulk Hogan y hacerme unas vendas improvisadas. Intenté regresar al vehículo que vi. Tal vez esta vez tendría alguna oportunidad y poder arrancarlo. Pero no, aquí me esperaban. Así que opté por correr. Correr y correr. Decidí buscar otro vehículo, lejos de esos intensos vecinos que tantas ganas tenían de saludarme. Encontré un monovolumen familiar, pero no me dio tiempo ni a entrar. Seguí corriendo y corriendo y corriendo, saltando vallas. Hasta que encontré un vehículo con la puerta abierta. Supuse que sería capaz de puentearlo. Pero los vecinos rodearon el vehículo como si fueran groupies de soda estéreo. Así que decidí salir del vehículo y dije, ¿qué coño? Voy a saludarles. Pero fue un graso error. Cambié de vecindario y esta vez opté por alquilar la casa. Mucho más rentable si los vecinos te quieren echar del barrio. Pero no contaba con una cosa. Y es que en aquella casa iba a tener un compañero de piso. Me intentó dar la bienvenida, pero lo siento mucho. Yo vivo solo. Me puse una venda en homenaje al chino Cudeiro y decidí salir. Y me encontré varios cadáveres por el camino. Decidí registrarlos, saquearlos y quedarme con lo que tenían. Al último le quité la chaqueta de cuero que llevaba encima. No es fácil ir con el pecho descubierto, sobre todo si te depilas a láser. Quise ejercer la ocupación de nuevo, pero tenía que elegir un sitio mucho mejor. Seguramente David el gnomo me indicaría el camino a seguir. Corrí, corrí hasta que di con una calle, pero estaba cortada y tuve que regresar. Me encontré con un vecino y aunque tuviese una muy mala pinta y fuese armado con un cuchillo panadero, no intentó abrazarme de manera intensa. Ni siquiera me dijo hola, así que supuse, parece que es alguien en el que puedo confiar. Me aconsejó que me quitase las vendas y que las avase, así que eso hice, en homenaje al chino Cudeiro. Llegó el atardecer, el cielo se convirtió en rojo sangre y mi compañero me advirtió que la zona no era segura, que teníamos que movernos, que no podíamos quedarnos esa noche allí. Le hice caso y lo seguí. Iba armado con una sartén, una sartén que me salvaría la vida en demasiadas ocasiones. Nos encontramos con vecinos intensos y les dimos, como no, una soberana paliza gitana, muy al estilo español. Me metí en una ambulancia pensando que iba a encontrar algo en su interior, pero lo único que encontré fue que no había forma de salir de aquella trampa. Así que para cuando salí de la ambulancia se me hizo de noche y tuve que andar solo por todo el vecindario, lloviendo, sin luz, a ciegas. Anduve toda la noche intentando encontrar un lugar seguro, pero se hizo de día y encontré un bar. Por fin podría comer un buen pincho de tortilla. El camarero salió advirtiéndome de que no había servicio de terraza, así que me enojé con él, me enojé demasiado. Odio los bares que no tienen servicio de terraza. Yo seguía obsesionado con encontrar un vehículo que tuviese la puerta abierta, que tuviese las llaves puestas, que arrancase por Dios. Pero el gorrilla del parking advirtió mi presencia y me pidió una propina, así que se la di, muy gustoso. Resulta que en aquel parking había más de un gorrilla y tuve que pedir ayuda a mi compi. Le dimos otra soberana paliza a aquel gorrilla indeseable. Estaba tan furioso con aquellos gorrillas que expresé mi frustración intentando reventar una ventanilla de un automóvil, pero aquella sartén solo valía para reventar cabezas. En aquel sucio y conchambroso parking me sentí exhausto, agotado. Dejé mi alma marchar, pero mi cuerpo se quedó entre los no muertos. Así que mi yo zombie se convirtió en gorrilla y fue a pedirle propina a mi compañero. Experto en soberanas palizas gitanas, acabó con mi suerte. Pero de pronto aparecí, vivito y coleando, correteando por los jardines del vecindario. Corrí, 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 llamando la atención a todos los vecinos. Gritaba de felicidad, estoy vivo, estoy vivo. Contento y feliz de estar vivo, decidí celebrarlo con todos mis vecinos. Aquellos seres de olor putrefacto se unieron a mí para celebrar una conga. Tras la resaca de la conga, volví a mi piso de alquiler y adquirí unos cuantos enseres que me había dejado. Me hice famoso por la conga y los fans empezaron a golpear la ventana a diestro y siniestro. Eso hizo que me asustase y abandoné mi casa de alquiler una vez más. Pensé, bueno, es la hora de tomarse todo esto en serio, intentar encontrar a mi compi y formar una base. Así que seguí con algo que se me daba realmente bien, el allanamiento de moradas. Intenté leer un libro pero no sabía leer, así que lo abandoné. Saqué, saqué y entre tanto saqueo, me hice de nuevo con una sartén a aplastacabezas. La tenía que usar, estaba sediento de sangre. Y tuve la oportunidad con una joven buller que miraba a través de su persiana americana. De recuerdo me quedé con su chupa. Se volvió a hacer de noche, mierda. Seguía casi sin visibilidad. Veamos si soy capaz de quedarme una noche tranquilo en un hogar. Parecía que había encontrado un refugio interesante esa noche antes de encontrar a mi compañero. Y sí, esta casa era cojonuda. Nada más y nada menos que encontré tinte de pelo pelirrojo, no me pude contener. Y mi cabeza pelada se teñó de rojo. En la puerta me encontré con varios ricoteros y los quise saludar, pero me confundieron con J. Pelirrojo y no me quedó más remedio que huir. Otra vez, de noche a oscuras. Rápidamente encontré otro hogar. Y aquí sí, en estas literas, pude descansar. Incluso me dio tiempo a quitarme las legañas. Otro vecino con gorra de trapero apareció en el jardín. Y le saludé con mi sartén. Para siempre. Decidí moverme. A ver si esta vez encontré a mi compañero. Tal vez seguía en el bar. Y como no, crucé el jardín de David el Nomo. Él me indicaría el camino. Corrí, corrí hasta encontrar el bar. Y ahí estaba mi amigo. Oh, Dios mío, pero estaba hecho un cristo. Estaba vendado, parecía una momia. Y llevaba su cuchillo panadero en la mano. Así que decidí entrar en el bar. Un lugar cálido y ameno. Y mientras me senté de manera sexy en el bar, le dije... ¿Hacemos una pajillas? Chau, chau. No, quiero dejar la información. Chau, chau. 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 Chau.